Pero empezamos con la recaptura del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del Chavo. Tras su detención, autoridades mexicanas dijeron que había una orden de extradición vigente en su contra y que de suceder enfrentaría cargos por tráfico de cocaína y metanfetaminas acá en Estados Unidos. En vivo desde la cárcel del Altiplano, donde pasó recluido su primera noche, reporta Valeria León. Buenos días, Valeria. Cuéntanos, ¿cuál es la situación actual? Así es, Nicole. Muy buenos días. Pues aquí en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, Ovidio Guzmán pasó su primera noche. Esto tras su recaptura, que suscitó hechos violentos en Sinaloa, tal como ocurrió en 2019. Sin embargo, en esta ocasión sí se concretó, aunque lamentablemente no fue con un saldo blanco. La cifra de muertos por este operativo ya incrementó a siete personas fallecidas. Entre ellas, un coronel de la Guardia Nacional. Y es que las labores de inteligencia que hizo el gobierno mexicano para poder dar finalmente con esta detención del hijo del Chapo duraron hasta seis meses. Y como consecuencia de este operativo, estos hechos violentos registraron hasta 200 vehículos robados que fueron utilizados en diferentes bloqueos para evitar las salidas y los ingresos tanto a la ciudad capital de Sinaloa, Culiacán, como en otras ciudades de Sinaloa. Finalmente, Ovidio Guzmán espera aquí, en este penal de máxima seguridad en el Estado de México, su primera fecha para la audiencia. Y aunque, como bien lo dices, fue detenido con una orden de extradición a Estados Unidos por diferentes delitos de narcotráfico, este proceso no se hará de manera expedita. Es decir, tendrá que enfrentar primero un proceso legal en México para después definir su extradición a Estados Unidos. Nicole. Y veamos ahí también el terror que vivían los residentes de esa zona. También un avión de Aero México que fue atacado a balazos. Gracias, Valeria León. Gracias.